Hoy estuvo presidida por el Ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fus, que amablemente se quedó con nosotros para comentarnos el resultado de la misma. Bueno, Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, bastante árdua la discusión con respecto al tema del decreto a pase planta permanente que ya había enviado el Gobernador acá a la Legislatura. Bueno, siempre sucede así, ¿no es cierto? En el tema de la discusión también paritaria siempre se da así, son puntos de vista, ideas y posiciones que toma cada uno de los gremios. En este tema especial del pase a planta permanente a través de un decreto que ha enviado el Ejecutivo Provincial, que lo hemos firmado todos los ministerios, se trató de explicar, porque había muchos planteos en cuanto decían ellos de la inconsistencia del decreto por cuanto no plasmaba, ¿no es cierto?, en el escrito, cómo se iba a manejar el tema del personal que iba a hacer uso de esa opción y cómo incluiría la cantidad de años, el tema, si entraban el personal jornalizado, el personal precarizado, preguntaban también si el tema de la antigüedad iba a ser, si iba a respetar la antigüedad, los adicionales, un sinnúmero de palabras, de pedidos y también de propuestas, por cuanto ellos también se basaban en la anterior ley, ¿no es cierto?, del 2014, en la cual se había avanzado también en idénticas condiciones que la que está el decreto de hoy. Bueno, y se le explicó que lo que falta es la reglamentación, que se está trabajando en eso y que conjuntamente tanto el Ministerio de Hacienda como Trabajo y los otros ministerios estamos elaborando, ¿no es cierto?, en forma conjunta, viendo, ¿no es cierto?, trabajador por trabajador, a quién le corresponde, a quién no, y cómo hacemos de que la norma sea extensiva lo más amplia posible para tratar de dar respuesta a la gente. Hay temas que han quedado inconclusos de la gestión anterior, que también creo que somos responsables y tenemos que darle respuesta, y estamos viendo con todo lo que hemos relevado de esta reunión, aspecto importante que nosotros vamos a elevar a la comisión que está trabajando con el tema de la reglamentación, para que cuando se tenga que tratar el decreto acá de la aprobación por ley, esté la reglamentación y sepa cada uno de los diputados y también, ¿no es cierto?, los representantes de los gremios, cómo se va a trabajar y quiénes son los que van a ingresar a la planta permanente. Los gremios planteaban, Ministro, participar ellos de hacer una mesa de trabajo grande y participar de la reglamentación. Bueno, sí, ellos pueden estar acá, ¿no es cierto?, como lo estuvieron hoy, la comisión de trabajo siempre es amplia, no necesariamente tienen que estar invitados, pueden participar, esto yo lo conozco porque he sido parte de acá, de esta legislatura, así que ellos lo pueden hacer, es bueno el aporte que han hecho ellos hoy, ¿no es cierto?, y bueno, y también se quedaron sorprendidos por algunos aspectos que nosotros ya lo habíamos visto y lo teníamos en cuenta y que vamos a tratar de incluirlos dentro de la reglamentación para que sea algo que sirva, ¿no es cierto?, creo que el espíritu está volcado así en los últimos actos de gobierno que hemos venido llevando adelante, hacía muchos años que no se daba la planta permanente, lo está haciendo este gobierno, hace más de 20 años que no se titularizaba, sin embargo también lo estamos haciendo, nunca se le dio a los docentes, se les reconoció el título, bueno, ahora se les paga un título que lo hemos incluido nosotros, bueno, a pesar de este momento grave de crisis económica, financiera, que nos toca a todos, pero hacemos el esfuerzo de tratar de darle a los trabajadores lo que realmente le corresponde. Este es el espíritu, ¿no es cierto?, nosotros nunca vamos a dejar de bregar en esto, y bueno, hoy la prueba es esta, ¿no es cierto?, que distinto hubiera sido si nunca lo hubiéramos tocado el tema de la planta, hoy estamos discutiendo, en una forma de decir, para tratar de buscar lo mejor para la gente. ¿Va a haber otra reunión, Ministro? Sí, yo estimo que sí, teniendo en cuenta lo que se ha planteado acá, una vez que esté la reglamentación, seguramente se lo va a llamar a los gremios para que tomen conocimiento, y sepa también cada legislador que es lo que va a votar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. La palabra del Ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusel, estuvo aquí junto a los miembros de la Comisión de Trabajo, otros legisladores y gremialistas que plantearon estas dudas con respecto al pase a planta permanente, que ya tomó Estado parlamentario, recordemos, era un compromiso de campaña del Gobernador Gerardo Morales.